Fuerza la Bíjula Cúterbo es una ciudad de mucha hermandad y de progreso gracias a su gente, pero también es una de las ciudades más fiesteras del Perú. Hoy estamos en una de sus principales festividades, realizado en el mes de agosto, en honor y homenaje a la Patrona. Nos referimos a la Santísima Virgen de la Asunción, en adelante la Achukita. Gente de todo el país y del mundo, llegan a esta maravillosa fiesta, llena de fe, tradición y devoción. ¡Es la Virgen de la Asunción! ¡Es la Fiesta en Pantilón! ¡Viva! Muy buenos días, disfrutando de la fiesta en Cúterbo, ¿verdad? Por supuesto, lo más lindo, lo más hermoso, nuestra señora madre, la Virgen de la Asunción. Yo vengo desde Canadá, muy contenta y agradecida a nuestra madre, porque ella es la que me ha sanado, me ha dado el milagro, por eso que he venido en Pantilón y regreso en este mes, por agradecerle a ella, es lo más sagrado. Gracias, familia Cúterbina, y los felicito, los felicito a ustedes, que ustedes sigan haciendo esto, que es lo más hermoso. Muchas gracias, de verdad, para nosotros es algo impresionante que vengan de tan lejos a disfrutar la fiesta de nuestra patrona, que es la Virgen de la Asunción, y lo vemos que usted está feliz. Sí, muchísimas gracias, verdaderamente agradecida, y a todas mis amistades, a toda mi familia de Lima y de Canadá, saludándolos a todos, porque es más de 20 horas de vuelo, pero estamos acá, estamos por nuestra señora y por el pueblo marido, ¡vermo! Gracias. Cada año, la fiesta es organizada por las diferentes mayordomías. Este año le tocó el turno a la mayordomía número 5, quien con mucho esmero y organización, desarrollaron esta linda fiesta, que hoy te la contamos. El inicio de la fiesta se da con el ingreso de todas las mayordomías en un gran pasacalle. Significa mucho, mucha responsabilidad, y también mucha euforia por parte de los mayordomos, de las diferentes mayordomías que nos están apoyando, como ustedes ven en este espectáculo, a la antigua como era antes, el ingreso de los cajamarquinos, con sus sillos, con sus petatitos, las niñas adelante, también a la usanza de Cotervo, es francamente muy feliz. Los mayordomos, compañuelo en mano, globos, bandas de músicos, estampas costumbristas, y mucha identidad y algarabía cutervina, dan inicio a esta bonita fiesta. Hola, buenos días, mira, nosotros estamos viniendo desde la infección educativa 10257 de Urcurume, inculcando a los niños las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Ahora representamos a las cajamarquinas de antaño, que venían con sus petates, con sus canastas, alforjas, todo venían a ofrecer a la Virgen de la Asunción y a la vez hacer sus ventas. ¿Cómo está? ¿Muy bien? Hoy hermoso, alegre, contenta de vivir esta oportunidad que Dios nos ha brindado por nuestra madre, la Chiquita. Dar gracias a Dios, que sigamos unidos, que sigamos siempre con el amor y el cariño a la Virgen y a nuestro pueblo que nos vio nacer. Muchas gracias, ¿de dónde viene usted? Yo de Trujillo, pero soy cutervina neta. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente ser en Cutervo? Uy, emocionada, alegre, feliz, de verdad por estar en esta fiesta patronal de Nuestra Santísima Virgen de la Asunción. Y cómo no, llevar esa alegría de la gente tan entusiasta que es en Cutervo. Y les invito a todos mis paisanos que vengan, se unan a nosotros para festejar este gran día que es el 15, justo la celebración de Nuestra Santísima Virgen de la Asunción. Muchas gracias. Sí, definitivamente. Hemos venido a visitar a Nuestra Madre y, lógicamente, a la confederación de su casa. ¿Usted es Cutervina? Cutervina 100% y campesina además, serranita, muy serranita y orgullosa de ser. ¿Algún mensaje a los cutervinos que se encuentran lejos? Sí, que vengan a Cutervo, que Cutervo los espera, que la Virgen Santísima siempre está velando y protegiéndoles donde se encuentren. Terminado este lindo pasacalle, sigue la fiesta por la hermandad en un bonito compartir. ¡Eso, don Angelito! Por la tarde se desarrollan diferentes actividades para el deleite de propios y visitantes. Bueno, nosotros decidimos ir a la competencia de motocross. Pilotos experimentados daban muestra de su talento. Llegada la noche, se celebra la última novena de la Virgen, en casa de la familia Coleazos Fernández. Y ahora sí, a dormir, porque mañana hay que levantarse tempranito. Buenos días, son las 5 de la mañana y estamos en rumbo a una actividad muy importante como es el Rosario de Aurora. Nos vamos caminando al barrio El Combo, donde la familia Coleazos Fernández ha tenido custodiada a nuestra imagen, nuestra patrona de Cutervo, la Virgen de la Asunción, que van a pasar del punto antes mencionado hasta la Capilla de San Ramón. ¿Quieres conocer un poco más? Acompáñame. Desde las 5 de la mañana, las familias cuterbinas están listos para recibir a la Ayuquita por las calles. Hoy, martes 13, se realiza el traslado desde la casa de la familia Coleazos Fernández, quienes la custodiaron durante 6 años debido a la caída de la Iglesia Matriz. Cuando la Iglesia de Cutervo colapsó, la Torre Izquierda, la cofradía de la Santísima Virgen de la Asunción, integrada por los 6 grupos de mayordomos y por la Hermandad del Medio Año de la Virgen, se reunió en la parroquia de manera urgente para poner en custodia la imagen original de la Virgen de la Asunción. Hubieron muchas opiniones, pero en todas coincidimos de que la Virgen tenía que ser trasladada a otro lugar, porque a futuro toda la construcción de la Iglesia se iba a traer abajo. Por eso es que nosotros, los 6 grupos más la Hermandad del Medio Año, decidimos trasladarlo hacia alguna casa de algún integrante de las mayordomías. Todos coincidieron en esa oportunidad en que la imagen de la Virgen pueda venir a custodia de la familia Coleazos Fernández, aquí en el barrio El Combo, en la primera cuadra. Uno, por la cercanía hacia la Plaza de Armas. Dos, por el espacio de que aún conserva esta casa. Y tres, por la devoción y el cariño que le teníamos a la Virgen de la Asunción. Es por eso que desde el 2018, el 22 de diciembre del 2018, a la imagen de la Virgen se le trasladó acá, a este domicilio, hasta el 13 de agosto de este año. La imagen de nuestra chiquita es trasladada hacia el barrio San Ramón, junto a toda la feligresía. Durante el recorrido hay rezos, cánticos y muchas sorpresas que cada familia prepara para la Virgen. Tanto lo que se querió, ahora olvidado estoy. Tanto lo que se querió, ahora olvidado estoy. Profesor, coméntenos qué orgullo ustedes tienen año tras año alojar a la Virgen de la Asunción, nuestra patrona de Cutervo, en la Capilla de San Ramón. Bien, efectivamente, en primer lugar, mi saludo cordial a todos los que siguen este espacio hermoso de Cutervo y Tours. Como presidente, este año de la festividad San Ramón Nonato, nos sentimos sumamente orgullosos, puesto de que año a año recepcionamos con gran cariño a la Santísima Virgen de la Asunción. Para nosotros lo que nos emociona mucho, significa mucho la madre, por tantas bendiciones, por tantos milagros que ella nos concede. Es una madre para todos nosotros, sabe de nuestras necesidades, sabe de todos los sufrimientos que pasamos, y estando a su lado, todo calma, todo vuelve a la normalidad. Eso hace que nuestra fe aumente cada día. Y le pedimos también a todas las personas que nos puedan escuchar, que su fe nunca decaiga, que siga adelante y que nos unamos más. Cutervo siempre rinde la pleitesía, y ese es el cariño, la fe que nos mueve a todos los cutervinos, en este mes de agosto, en que se celebra su día central, y en el mes de febrero, que se celebra el medio año de la Virgen, también Cutervo le rinde pleitesía, pues, a nuestra amada la Virgen de la Asunción, madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Gracias madre por la vida, gracias madre por tu amor, Gracias madre hoy te canto con amor Terminando su recorrido, la Virgen llega a la Capilla de San Ramón Nonato, porque luego de unas horas realizará su ingreso triunfal. La mayordomía de este barrio invita a todos su rico cafecito con tamales, y no nos cayó nada mal pa'l frío de la mañana. ¡Halalai! Durante las mañanas, hay fiesta en el parque principal de Cutervo, se desarrollan retretas, donde las bandas de músicos hacen despliegue de sus mejores temas. Y la gente baila y baila, hasta más no poder, porque estamos en Cutervo, y acá es así los 365 días del año. Por primera vez que me voy a encontrar en esta fiesta, porque desde que me llevaron a Lima, ya no he regresado, y ha sido una sorpresa porque Cutervo ha progresado enormemente. Su gente colaboradora, católica, con mucha fe, y nuestros patrones, a ellos no se niega nadie, ni a San Juancito, ni a la Virgen. Así que mis felicitaciones a toda la comisión de la fiesta de la Virgen de la Asunción, y yo estoy súper feliz acá en mi tierra. Cutervo es muy unido, ¿verdad? Desde luego que sí, Cutervo no hay como otro lugar, a pesar de que Chota nos manda tamales, ¿qué importa? Pero nosotros somos Cutervinos, Cutervinos. Esta fiesta sí me está gustando, y a ustedes también, ¿verdad? ¡Eso! Se ha llegado la noche, y la Santísima Virgen de la Asunción realiza su entrada triunfal desde la capilla de San Ramón Nonato hacia su renovado templo por los jirones Joaquín Capello y 22 de Octubre. Los mismos que están adornados por vistosos arcos, confeccionados por el vecindario. En la calle se observan hermosas alfombras y toda la población recibiendo a nuestra madre. Hay castillos, danzas, fuegos artificiales y mucha fe. Después de una bonita procesión, lleno de alfombras y arcos muy hermosos, nuestra patrona de Cutervo regresa después de seis años a su templo. Todos los Cutervinos esperábamos este momento, y se ha llegado. El templo es una construcción hermosa, dedicada a nuestra madre, ¡Sí, la Ashukita! No hay duda, que somos muy unidos, y siempre logramos lo que nos proponemos. ¡Aplausos para todos! ¡Y que viva Cutervo, señores! ¡Aplausos para todos! ¡Aplausos para todos! ¡Aplausos para todos! Es una emoción que embarga, no hay palabras de agradecimiento, más que todo a Dios, esa oportunidad que nos da. Agradecimiento al párroco, a su equipo de trabajo, especialmente también al arquitecto que siendo una persona del exterior comprometida con su esposa pusieron todo de sí para ver esta preciosura mis felicitaciones y me siento bendecida y orgullosa de estar acá a los pies de nuestra madre es la mejor herencia de mi madre que me dejó la fe que viva Cuterbo que viva nuestro Cuterbo que viva sus tradiciones que viva sus santos patrones y todo lo que engrandece a nuestro pueblo es tu gente muchas gracias ¿qué se siente tener a nuestra iglesia ya terminada? ay hijo es una emoción tan grande, tan grande un regalo de Dios que nos ha hecho con nuestra Santísima Madre y estamos excesivamente agradecidos con el párroco primeramente que hice las primeras gestiones los arquitectos el señor Quiero es la señora todas las personas como todos los putervinos campo y pueblo hemos colaborado para tener lo que está ahora el señor nos está regalando hace 44 años que yo me casé acá en mi iglesia y hoy día he cumplido mis 50 años de matrimonio y me siento inmensamente bendecida porque he seguido recibiendo la bendición de mi madre Santísima la Virgen María ¿cómo se siente regresar a su tierra? sumamente feliz y emocionada usted no sabe cuánto he llorado porque he cumplido mis sueños de venir a 50 años de 50 años ha sido un gusto entrevistarla de verdad ver personas que llegan después de mucho tiempo y sentir esa fe y esa devoción y ir a cumplir mis sueños soñaba yo con venir a ver a la Virgen así sea el último día de mi vida pero que ya venida la vida ya me voy bueno en primer lugar dar gracias a Dios y a la Virgen de la Asunción que bueno después de un arduo trabajo gracias a la colaboración del pueblo de los amigos de los cutervinos porque hay gente que también que no es cutervina ha colaborado ya nos sentimos un poco contentos porque la iglesia es parte de nuestra identidad ustedes recordarán cuando se cayó la iglesia tuvimos muchos sentimientos encontrados personalmente yo lloré y bueno Dios la Virgen de la Asunción permitió que sea parte del comité creo que hemos trabajado arduamente todos los del comité y prácticamente toda la colaboración del pueblo es el resultado de lo que está ahora construida la obra yo me siento orgullosa de ser cutervina porque detrás de nosotros hay una historia de amor hay una historia de fe de cristiandad y esta iglesia se ha hecho justamente desde el pueblo y para el pueblo y para acrecentar nuestra fe Siguiendo con la fiesta les cuento que hoy hay retreta hay un lindo sol bandas y también hay una gran tómbola pero yo para estas cosas no tengo suerte invitado dos amigos que si tienen suerte bueno ellos me han dicho hey chique que dices hola hay tómbola vamonos hay que retarte ah no se yo no se han dicho que hay buenos premios yo no tengo buena suerte han dicho que hay buenos premios hay que probar quien de los tres tiene la mejor suerte hoy yo ni para el amor he tenido suerte pero vamos a ver vamos 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 creo que nos fue bien y nos fuimos ganadazos es la razón por la que he venido a ver la belleza de la virgen la belleza de la catedral como mejor regalo que puede hacerle al pueblo de Cutervo la mayor parte de la producción poética está dedicada a Cutervo y a las faldas de Lilucán les recito un poema en las faldas de Lilucán el cielo era más azul a cada instante el alma aspiraba a fragancia como si de ese cielo pendieran a sus sedes el pueblo que se veía desde lo alto se fue por un camino viejo por un camino ausente y con él mi corazón dulcemente muchas gracias bueno que viva Cutervo que viva Cutervo llegada la noche se realiza la gran serenata con un espectáculo de misileras elevación de globos aerostáticos bombardas y les cuento que la gente no se pierde ningún bueno al compás de las bandas contratadas se quemó un hermoso castillo donado por la hermandad número 5 y que viva Cutervo señores acá en Cutervo si tienes frío bailando se te lo quita yo hasta de platillero lo hice estamos 15 de agosto y hoy es un día trascendental para todo el pueblo Cutervino hoy es el día central de la Ayuquita y también la consagración de nuestra iglesia matriz recién construida que desde hoy será declarado como santuario Nuestra Señora de la Asunción en una solemne misa de fiesta precedida por el Obispo de la Prelatura párroco provincial y sacerdotes de nuestra parroquia este hecho histórico la gente lo vivió con mucha devoción tanto dentro como fuera del templo la plaza principal se encontraba abarrotada de gente tanto local como visitantes quienes esperaban a la Ayuquita para su gran procesión por su día central la Virgen acompañada de cientos de personas hacía su recorrido y los vecinos lo esperaban con mucha emoción bueno en principio esta celebración expresa la fe de un pueblo eso implica la unidad de un pueblo implica la hermandad de un pueblo tiene un significado grande esta celebración religiosa une si por cuestiones políticas uno piensa de una manera si por cuestiones de trabajo uno va por allá y va por acá la fe es lo que nos une pues para mí esto es especial y tenemos que aprovechar estos momentos donde todo el pueblo de Dios se reúne de diferentes tintes políticos con diferentes trabajos con diferentes puntos de vista sobre un tema pero todos concordamos en algo común que es nuestra fe entonces para mí eso es excelente de verdad que sí para mí estoy emocionado ¿por qué? porque la gente se ha congregado para este en esta fiesta de la Asunción bendecir bendecir su o consagrar su su templo si primero agradecer a Dios infinitamente agradecer también a nuestra madre la Virgen de la Asunción la verdad que nuestro pueblo una maravilla colaborando apoyando sacrificándose porque queríamos verlo más pronto que nuestra madre la Virgen de la Asunción y San Juan tuviera nuestra iglesia y creo que ha sido el motivo que ha impulsado para que nos unamos todo cotero y podemos hoy decir obra cumplida yo he escuchado sobre todo a Pierangelo que ha construido toda la iglesia este santuario estaba muy contento decía la gente hasta viene con una bolsa de cemento se acerca y creo que una vez que ha entendido que se hacía en serio que era una cosa limpia y linda la gente se ha acercado muchísimo hoy ha sido un día bendecido gracias patrona de Cuterbo en estas fechas es tradicional en Cuterbo tomar una bebida caliente preparada a base de leche con ingredientes como el clavo de olor huevo y canela preparado por doña Rosita la reina de la caspiroleta esto se acompaña con unas empanaditas extra queso y su azuquita blanca para que más ya está buenazo las noches sigue la fiesta por nuestro querido Cuterbo y de esta manera todos viven y gozan de esta hermosa tierra felicidades a la hermandad número 5 por tan bonita organización Cuterbo tierra de fe y devoción de fiestas de gente alegre de costumbres y de tradición que viva Cuterbo y que viva la Virgen de la Asunción no dudes en venir el otro año que acá se vive de lo mejor que la Virgencita de la Asunción derrame bendición en cada uno de sus hogares hasta una nueva festividad Cutiritorus por las rutas de Cuterbo por las rutas respecto a laře de la Arme de la Asunción la Asunción de la Asunción